El Día Internacional del Cáncer que se conmemora el 4 de febrero es para la Organización Mundial de la Salud da todos los años un lema sobre que vamos a hablar sobre cáncer en este año Este año es justamente eliminemos los mitos o desmitifiquemos los mitos para que la gente no le tenga tanto miedo a la palabra cáncer Cáncer es que las células de tu cuerpo crecen en formas desordenadas, descontroladas que habitualmente van a invadir o no tejido de alrededor de esas células o pueden irse por los vasos sanguíneos o los linfáticos a distancia Todos los cánceres no son iguales Lo que sí tenemos que saber es que el cáncer ahora, en este momento y acá en la Argentina hay muchos cánceres que detectados a tiempo se curan ¿Y cuáles son los mayores mitos que hay respecto a esta enfermedad? Vos nos contabas que el lema de este año es justamente terminar con esos mitos o esos miedos ¿Cuáles son los mitos o por ahí lo que la gente más te consúdita o el miedo que tienen? Por ejemplo, yo soy ginecóloga, en el caso de cáncer de mama las mujeres piensan que un golpe puede despertar el cáncer El cáncer no se despierta por un golpe El cáncer de mama, hay dos tipos, por ejemplo uno que es hereditario, que es de baja frecuencia pero es dentro de unas familias que tienen unos trastornos genéticos muy famosos, se hizo por lo de Angelina Jolie y el otro es hormonodependiente quiere decir que tiene que ver con las hormonas ¿Todas las mujeres tienen riesgo de tener cáncer? No, no todas las mujeres ni siquiera las que en su familia hayan tenido alguien con cáncer pero uno de los principales mitos es ese otro es no hacerse las mamografías porque si vos te sacas tantas placas a la larga lo vas a tener No, en realidad es que lo vamos a encontrar no es que la mamografía lo va a producir Por ejemplo, el cáncer de mama no es solo estar atento a la gente que haya tenido cáncer de mama se incluye el cáncer del colon y el cáncer de ovario eso es para los cáncer genéticos Sí, hay que estar más atentos, por supuesto una familia que tiene una predisposición hay que estar más atentos pero no necesariamente porque hayan tenido seguro que vos vayas a tener sí tenés un factor de riesgo más sí es silenciosa, algunos otros dan muchos síntomas sí es silenciosa pero es que se produce por alguna razón un descontrol de estas células o sea, el cuerpo no puede nosotros cambiamos las células permanentemente de todos los órganos y por alguna razón estas células el cuerpo no logra controlarlas si vos querés decir así sí, puede ser que se despierte o que se empiece a desarrollar pero hay factores de riesgo por ejemplo el tabaco es factor de riesgo para no solo el cáncer de pulmón para el de mama, para el de garganta para el de piel, para el de lengua y muchísimos más por ejemplo el tabaco es el responsable del 30% de las muertes por cáncer del 70% de las muertes de cáncer de pulmón pero del 30% del cáncer general así que yo creo que no es que el cáncer solo se despierta también lo ayudamos con los factores de riesgo ¿no? ¿y hay algún otro factor de riesgo? vos nos mencionabas el cigarrillo ¿algún otro así en particular? sí, se sabe que es la obesidad o el índice de maras corporal elevado se sabe que es el no consumo de frutas y verduras la exposición prolongada de los rayos solares sin protector solar no solo va a aumentar el cáncer de piel puede aumentar otros tipos de cáncer y contaminación ambiental que ahora se habla mucho pero la verdad es que de contaminación ambiental es como muy difícil uno no exponerse porque la polución de los autos puede llegar a producir un cáncer es como más difícil lo que sí podemos hacer es no fumar mantenernos en peso y dieta saludable y controles hagamos un trato no toques madera decimos cáncer y no cruzas los dedos yo siempre lo nombré probá decilo cáncer cáncer sí, cáncer cáncer yo tuve cáncer y yo y yo yo también además me imaginé que podía tocar y me tocó lloré, patalié, grité es una peluca divina yo dije bueno está acá ahora la peleo con el miedo no voy a negociar no sos solo una teta decidí afrontarlo y seguir adelante cambié de casa cambié de trabajo cambié de marido el cáncer me enseñó que es una enfermedad más no tengas miedo el cáncer es en gran medida evitable miremos al cáncer de frente hablemos de cáncer si se detecta a tiempo el cáncer es tratable y curable tuve cáncer y ahora estoy acá